El día de hoy nos acompañan en la mesa Rigoberto Plasencia, Gerardo Luis Macíe y Remigio Gómez. Los saludo con mucho gusto. Tony Romo se despide de los emparrillados con muy buenos números y ningún anillo, bueno, el de compromiso. Solamente ganó dos partidos de seis en post temporada. ¿Con qué pie se despide, señores, de los vaqueros de Dallas? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Rigoberto, Remigio. Buenas noches a Gaby, perdón, Paulina. Me estaba un punto menos, un punto menos al señor Gerardo Martínez, pero no, Gerardo Luis Macíe. Estuvo buena la respuesta, es que me distrajeron saludándome, yo estaba chiquitando. Si llevamos todo el día viéndonos, Gerardo Luis Macíe. Perdón, perdón. ¿Quién pierde más? Bueno, ¿cómo se va? ¿Cómo se va Tony Romo? Me parece, se va con una gran deuda. A mí me parece increíble que todavía hay quienes piden o preguntan si debe de estar en el anillo de honor ahora del nuevo estadio de los vaqueros. No, no ganó nada. Tenía el talento, tenía el equipo, tenía posibilidades y no hizo absolutamente nada. Por ahí sí tiene récords, tiene un buen rating y demás, pero se va como, para mí sí está dentro de los cinco mejores corebacks de la historia de los vaqueros. Hombre, hasta de los cuatro. Bueno, pregunté cómo se despide, pregunté. No se me adelante, señor. Mira, yo considero, se despide dejando estrategias monstruosas, digo estrategias, estadísticas monstruosas, con una mala estrella del tamaño del mismo jugador. Es un cuate que lo tuvo todo, no sé tanto si equipo, pero tuvo suerte para tener un contrato que nunca soñó, tuvo suerte para acaparar los medios, para jugar en el equipo. En el equipo, no, en el equipo más famoso que puede haber, que puede estar, un cuate que en segunda división, son diferentes, pero sí más que el Barcelona. En segunda división de fútbol americano colegial lo ganó todo, debuta muy tarde con los vaqueros de Dallas, gracias a una oportunidad que le da Bledsoe al igual que a Brady. Pero Tony Romo se retira con un rating que no tiene ni Brady, que no tiene ni Faber, que no tiene ni Montana. Ni Obama. Y con un porcentaje, no lo tiene ni Obama. Y se retira con un porcentaje de pases completos que igualmente no tiene nadie, ¿no? Las estadísticas son, en efecto, monstruosas. ¿Cómo se retira? Exacto. Quedando a deber con una terrible depresión. Exacto. Así me gusta, que me pongan atención. Ya lo sabes. Bueno, tú, como dices, ¿cómo se va? Se va como los grandes. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tuvo una decisión óptima, decir, ya no me quieren en Dallas y no va a querer nadie del NFL, me retiro. Me tocó bueno, me tocó bueno. Entonces, él decidió, porque pudo haber buscado trabajo. Buscó trabajo, por nada, no quiero. Lo estaba buscando Denver. Era un hecho que Denver lo quería, no de titular. Y entonces dijo, mejor, miren, me quedo. Tuvo todos los apoyos habidos. Nadie le ofreció un peso. Jerry Jones lo cuidaba más que a sus propios pozos petroleros. Que a su propio hijo, que le está dejando el equipo. Pero mira, señor Gerardo Ruiz Macié, dentro de los cinco mejores de la historia de Dallas, en números, sí. En lo que es tener el corazón de un vaquero, no. Perdón, me vas a tener que decir otros cuatro. No se me adelanté. Don Merrick me parece mejor fuera vaquero. No se me adelanté. Don Merrick. Este señor que se retira sin título de Super Bowl, como otras leyendas que sí lo tuvieron, como Troy Aikman y Stovach, es el mejor quarterback de la historia de los vaqueros de Dallas. Aún así, Gerardo Ruiz Macié, por favor. No, para mí, top cinco. Danny White, Stovach, ya lo decías, Troy Aikman, es hasta el cuarto lugar para mí. Tú ya agregaste a otro más, pero yo no puedo encontrar a alguien más, o sea, para decir que no esté en top cinco. No, hombre, después de Roy Stovach y... ¡Bernick, Cosa! ¡Nah! ¡Jugó con él! Sí, claro, y también Bledsoe. Pero, no, no, y voy a... Discúlpenme. Aquí está el comparativo, corebacks. Troy Aikman... Troy Aikman era un dios. Roy Stovach era uno más arriba de él. Bueno, Aikman tenía todo. El equipo entero armado, ¿no? O sea, una gran línea ofensiva. Sobre todo. Muy buena, a la cerrada. Tremenda defensiva. El tridente. Dos grandes corredores. Porque no solo era Emmitt Smith, tenía un novio de fullback. Y una muy buena defensiva que hasta llegó a tener a Deion Sanders. Uno de los mejores cerrados que ha tenido la... Uno de los mejores cerrados que ha tenido la... Una locura. Roy Stovach. Roy Stovach, para mí, sin ninguna duda, el mejor coreback que ha tenido. Que también tenía un gran equipo. También tenía un equipazo. Y atrás era un genio, como era Tom Landry, ¿no? El creador de la defensiva 40, nada más se le olvida el señor. Y el creador de la formación escopeta, que hoy maneja todos los equipos. El creador de los movimientos de la línea. Este hombre puede quitar del top 5 a Romo. Y a todos los demás. O sea, puede quitar ahí a Romo, pero es muy pronto. Mire, estamos viendo los porcentajes. De hecho, con una temporada jugada mínima, el que mejor porcentaje tiene de completos y rating de la historia de los vaqueros de Dallas, con mucho, es Doug Prescott. Ya discutimos que era Regan Leaf, pero es lejos Doug Prescott. Remigio, cuenta esto. Pregúntale a Brasho, pregúntale a todos los que tienen eso. Pero Brasho no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Brasho. No, con corebacks, con logros. Marino lo dijo, yo cambiaría todos mis récords por uno, por un solo anillo. Por supuesto, pero Marino, muchos corebacks peores que Marino y que Romo, que es el tema, ganó un Super Bowls, incluyendo a Brasho. Ahí estuvieron en el momento. Entonces yo dije, top 5, cuarto lugar. Remigio. Yo creo que es el tercer lugar, abajo de Stovak y de Aitman. O sea, Danny White no está. Yo creo que hay parejo, pero... No, 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 yo creo que... Considero que tenía mejor equipo White. Si quieres el quinto. Va, te voy a dar el beneficio de la duda. Porque yo pondría más a Don Meredith, que no tuvo equipo y hizo más fácil. ¿Ring of Honor? ¿Sí o no? No, hombre, claro que no. No. El Ring of Honor es para la gente que se lo merece, para gente que ha demostrado, que ha valido algo. No, ni Salón de la Fama tampoco. Por el amor de Dios, claro que no. Pero no tienen nada que hacer ahí cerca. A ver, los que la tienen más fácil para el Salón de la Fama son los córregas. Va a estar en el Salón de la Fama. A ver, ya otra vez que me adelantaron. Pero cuando sea la elección de los que pasaron sus 20 años, si les van a dar un punto. El señor merece estar en el Salón de la Fama, ahora sí. A ver, yo no creo. Está en el Salón de la Fama, el señor no hizo nada. Ganó dos de cuatro juegos de postemporalidad. En el Salón de la Fama de los memes. Y en cinco años, así como lo dije con Avilés Hurtado, en cinco años voy a traer el video que estoy diciendo. Ahora sí, gano a lo pato. Va a estar en el Salón de la Fama. Oye, nada más rápido. Hay un... Porque pierde toda la credibilidad. En la pregunta de los memes, y hoy hicieron lo buenísimo, que él iba a anunciar hasta mañana su retiro. Y le interceptaron el comunicado, ¿no? Hasta eso se llevó. Pobre cuate, y además es un cuate que yo creo que... Digo, a partir del partido aquel contra la Searle, el cuate marcó su destino, ¿no? Y marcó su carne, y marcó la nube negra arriba de la cabeza. Eso es lo que le faltó dentro del equipo de los vaqueros. No, el corazón de un ganador. Mira, ahí está la jugada. Esa jugada es increíble. ¿No le pudo haber afectado el equipo? No, por supuesto. No estaba diseñada así. Es una jugada rota porque no pudo quedarse con el balón. Exactamente. Él, que además empezó esa temporada como el coreback banca, y por lo tanto, él era el holder. Exactamente. O sea, esa era su función desde el principio de temporada, y ahí le temblaron las manos. Esa jugada es nunca vista. Es de esas cosas... Yo sí la vi, yo sí la vi. Es de esas cosas que vuelves... Pero la vuelves a ver y te sigue, como aficionado a Dallas, te sigue dando escalofríos. Sí. No lo puedes evitar. Es una cosa pantosa. Recuerdo el lugar exacto donde estaba, la posición en la que estaba viendo el partido y los corajes que hice. O sea, te digo, es algo... Hasta el color de la cosa que estaba... No, estaba en Miami, viéndolo en el cuarto. Ahora, te voy a decir una cosa. Es un cuate que con todo lo que estamos hablando de él, fue, yo creo que más allá de lo que debió toda la vida. No es un cuate que, si recuerdas, un partido, una semana antes de un partido de postemporada, acabó con la novia en ese momento, Jessica Simpson en Cabo San Lucas, con Terrell Owens. ¿Te acuerdas que lo defendía? Pues el cuate, sí, es que Brady también estaba aquí. Tuvo grandes receptores. Brady también estaba aquí, pero Brady ha ganado tres Super Bowls, él no. Sí, lo sé. Tuvo grandes receptores, tuvo buena línea, tuvo corredores buenos. Reitero, lo que le faltó es la pasión de un coreback cuando llegas a la postemporada. Es el líder, ese hombre que se pone el traje de héroe y lleva a su equipo. Lo mencionaste tú, gente sin grandes números. La mayoría de los corebacks en la historia de la NFL, ganadores de Super Bowls, son los que a la hora del cambio, es cuando hacen las cosas correctas. ¿De qué cambio? El cambio de postemporada a temporada regular. Es cuando se ven ahí los grandes jugadores. No, y sobre todo los grandes equipos, Rigo. Hablabas de Bracho. Bracho es un cuate que si no tiene el equipo de Pitbull, no gana cinco partidos al año en su vida. No tenía el talento. Solo tuvo un partido de play-offs con más de 300 yardas. Claro que te digo, o sea, y Romo es un agente que tenía talento. Romo tenía números. Pero no tomó suerte. Falta suerte, pero yo también creo que tú traes el karma, tú lo llamas. Yo coincido un poco, un poco decía ahorita a Rigo, le faltó corazón. Es un cuate que le interceptaban la bola en postemporada cuando tenía toda la afición al filo del asiento. Y la primera toma que pasaban de la cara de Romo era riéndose, ¿no? De la regué. Decías, no puedes reírte de que te interceptan una jugada faltando 11 minutos para acabar un partido. Yo sí creo que no tiene lo que se necesita para ser un vaquero del orden de Stovac, del orden de Ekman, de todo esa gama de jugadores. No te contestó la pregunta. No, no va a estar en el Salón de la Fama, categóricamente. No tiene que estar en el Salón de la Fama. Y Rigoberto, ¿qué dijo? Yo tengo mis dudas, ¿eh? No, yo no. Si nos vemos al tema de mediatez, sí. Ah, no, bueno. Sí. Como tú dices, de los temas. Y es que votan muchos periodistas que son aplaudidores, exactamente. Bueno, y Tony Romo, ¿qué le deja a los aficionados, señores? Ah, sin sabores, ¿no? Mira, hablabas de alguien que no les cae bien. Te relojó en sala de prensa y por eso no ha entrado el señor. ¿Qué le deja a los aficionados? ¿Qué les deja a los de Dallas? Un uf. Qué alivio ya se fue. Y vámonos con Prescott. Y espacio en el tope salarial de unos 14 millones. Sí, porque con el retiro no afecta. 12 millones, no afecta con el retiro. Exactamente, 14 millones. Por ahí va a ser eso lo interesante para ver cómo lo van a utilizar. Me parece, ahí difiero con cómo empezó el tema el señor Rigoberto Plasencia, que se va como él quiere. No, hombre, creo que no. Quisiera seguir jugando, no hubo equipo que le interesara lo suficiente para pagarle lo que él quiere. Tal vez sí había interesados, tal vez sí un Denver, un Houston, hasta un Cleveland, pero no había que le llegaran al valor que él creía. Y él quería ser titular. Yo sigo pensando que está por verse ese retiro, ¿eh? Yo sigo pensando que no sería difícil que lo sacara el retiro a algún equipo. Ah, ya, está por 10. Este año, por reglamento de la NFL, no puede jugar este año porque afectaría a Dallas directamente y él tendría que liquidar a los vaqueros con ese tope. A ver, es lo que pasó con Marshall Lynch. La pregunta, Paulina, si hubiera un candidato a Super Bowl, ¿no le tentaría al señor Tony López en vez de estar de comentarista deportivo? Es que me parece como encontrar la aguja en el pajar que un candidato a Super Bowl contrata a Tony Romero. A ver, vamos a ver quiénes más o menos este año van a ser candidatos. ¿Patriotas? No. ¿Dallas? No. ¿Dallas? ¿Tampoco? ¿De la americana Atlanta? ¿Como un segundo coreback? No. Ah, no, bueno. ¿Atlanta podría ser como un segundo coreback? ¿Que vaya por su anillo? Yo te voy a decir una cosa. ¿O Oakland podría ser que lo buscara para un segundo coreback? Tony Romo es un grandísimo backup. Es el sueño de cualquier equipo de tener un segundo coreback. Mientras no sea su clave. ¿El sueño de cualquier equipo menos Dallas? ¿Porque Dallas lo tendría como backup? Pero por ese... ¿Optaron por Mark Sánchez? No, bueno, porque Mark Sánchez duró cinco, duró en Dallas lo mismo. Estaba lesionado, o sea, fue hasta el final. Bueno, no, no, a lo que voy a optaron por Mark Sánchez de esta presión mediática, pues prefieren los vaqueros decirle no negociar con él. No, pero Mark Sánchez ya se fue. ¿Qué es el humor? Que nos vayan concluyendo. No, pero Mark Sánchez podría regresar. Vayan concluyendo para ustedes quién fue Tony Romo. No, ya lo sé. Pero Mark Sánchez... Ya vayan concluyendo para ustedes quién fue Tony Romo en los vaqueros de Dallas. Hijo, qué carácter traigo. Estabas equivocando, te salvó la campana, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quieres entrar en el pacto? Mira, quitando a Jay Kotler, que yo creo que ese es el asaltante de Chicago, más grande que Al Capone, que el contrato era igualito al de Romo, pero los números son desastrosos, yo creo que Tony Romo no nada más pasa a la historia como un posible salón de la fama, sino que me parece uno de los corebacks o de los jugadores más sobrevaluados en la historia de la NFL, de ese tamaño. Ah, ha habido muchos. Por el dinero que le pagaron, yo creo que este es uno importante. Uno de ellos, sin ninguna duda. Con eso termino. Con eso, perfecto, Rodrigo. Con eso termino. Brocas, bailes, estabas más sobrevaluados. Un poco más. Es el momento que...